Compartiendo un rato, siempre tenemos un muy buen diálogo con el Intendente Lunghi, desde hace tiempo, cuando él va a Buenos Aires, venimos charlando y nada, su despacho es una colección de temas para charlar, desde los barcos que tiene ahí hasta la galera de René Labán, soy un gran admirador de René Labán y lo extrañamos todos y ahí viví la escultura que han hecho también en el patio del palacio. La verdad es que Tandil es un lugar que tiene cada vez más, combinando una historia riquísima, ver ese palacio es increíble, estuvimos recorriendo el Salón Blanco y al mismo tiempo, bueno, desde que venimos trabajando como ciudad creativa con un enorme empuje cultural, con la universidad y todo esto lo hemos demostrado a lo largo de estas jornadas. Más de 400 personas han participado de todas las actividades de formación, de lo más diversas que trajimos junto al ministerio, junto a la universidad y junto al municipio. Ministro, se hablaba que iba a recorrer el Teatro Cervantes para la restauración, ¿hay algo de eso? Estamos trabajando con el tema del Teatro Cervantes, lo que sí ya les puedo contar es que hemos decidido incluirlo en nuestra propuesta para el próximo presupuesto nacional, ustedes saben que se está tratando en las próximas semanas, dentro del presupuesto hay un capítulo para lo que son las inversiones en obras, conozco la situación perfectamente del teatro, la situación que quedó un poco a la deriva y la necesidad que tiene la comunidad de que ese teatro sea puesto en valor, lo hemos puesto entre nuestras prioridades, está entre las 5 principales obras que tenemos para el año que viene, junto a la recuperación del edificio histórico de la Biblioteca Nacional, la segunda etapa de nuestro Teatro Nacional Cervantes, de su puesta en valor y la del Palé de Glass que ya comenzó y espero que podamos contar con el apoyo del Congreso y luego el Ministerio del Interior que es quien llevará adelante la obra, pero hemos asumido el compromiso de hacerlo también y sabemos que es un anhelo muy añorado y muy sentido por toda la comunidad de Quintanil. Ministro. ¿Eso lo va a recorrer? Sí, hago a tiempo, sí, tengo una agenda apretada, vuelvo en el día, pero ya lo hemos recorrido gente nuestra, nuestro equipo en el viaje anterior que yo no pude venir y tenemos una descripción muy clara y ya estamos enviando personal técnico para que haga las evaluaciones exactas de la situación del teatro y para poder preparar, si llega el caso, un pliego cuando llegue el momento para su puesta en valor. Ministro, hace poco estuvieron acá con ensambles y orquesta que recorre el país y que junta a todos los niños, ¿cuáles son otros proyectos que tengan para este año y por supuesto para el que viene? Bueno, el éxito que estamos teniendo con los campos culturales nos lleva a que los vamos a implementar, incrementar a lo largo de todo el país, fue una decisión que tomamos este año la de concentrar la oferta de formación académica y de formación profesional que ofrece nuestro ministerio. También vamos a profundizar la política de becas y subsidios que ofrece el Fondo Nacional de las Artes, también las que tienen que ver con la posibilidad de viajes al exterior para la gente que necesita formación adicional o que quiere participar en algún encuentro, congreso, exposición con su material. Estamos trabajando también en facilitar el aporte del sector privado a la inversión en cultura, en proyectos culturales, estamos trabajando sobre un decreto con la Casa Rosada, con el presidente, para que hacer más fácil la participación y en comunidades como esta donde hay un pujante sector privado que además sabe que para el turismo la cultura es importante porque ofrece un agregado adicional. Seguimos trabajando con nuestro programa Festejar de apoyo a las fiestas populares en todo el país, seguimos trabajando con el Instituto del Cine, que sé que también aquí tenemos a las Inca, en seguir creciendo y mejorando nuestra oferta. Sé también que hay muchos chicos estudiando en el campo audiovisual. Estamos empezando ahora, ayer lo anunciamos, unas jornadas de debates de ideas con intelectuales de todo el mundo que nos van a estar visitando en los próximos meses, acompañando un poco el hecho de que seamos el país anfitrión en la próxima reunión del G20. Bueno, nada, la CONAVIP que recién hablábamos, estábamos un poquito, está un poco atrasada con el subsidio, me decía aquí el bibliotecario aquí en la Rivadavia, y espero que pronto puedan estar al día, pero ustedes saben que estamos sosteniendo aproximadamente unas 1.200 bibliotecas populares en todo el país que hacen, aquí lo vemos, un rol importantísimo, no solo para la lectura y para el fomento de la lectura, sino también son centros de conocimiento, centros de formación, lugares donde los chicos vienen a hacer sus tareas, y esta es una de las bibliotecas icónicas de nuestro país, en el sentido de que con sus 100 años supo reconvertirse para no ser solamente un depósito de libros, sino un lugar vivo de la comunidad. Hablando de Centro Cervantes, ¿va a seguir siendo el mismo proyecto que hace un par de años que se viene trabajando? No sabría decirlo porque no estoy al tanto de la cuestión técnica específicamente, pero entiendo que vamos a trabajar sobre la base del proyecto que existe, por supuesto con el acuerdo del municipio, y vamos a hacer fuerzas juntos para que en el presupuesto 2019 pueda estar incluido el inicio de esta obra que todos los tandilenses están esperando desde hace mucho tiempo. Más allá de eso, sabemos que el intendente cada vez que viene algún ministro o algo acerca mucha carpeta, más allá de lo de Cervantes, ¿qué ha tropeado eso? Todavía no me dio ninguna, así que no le des ideas, no le des ideas al intendente, pero seguramente las vamos a estudiar. Tenemos un muy buen diálogo con el intendente Lunghi desde hace mucho tiempo, y con su equipo en particular, con el equipo de cultura, venimos también trabajando juntos, y en lo que podamos ayudar a Tandil, ustedes saben que el intendente sabe que cuenta con nosotros. Digo, siempre estamos atravesados por la lógica de los recursos y tratar de ver cómo... Pero venimos desde hace tiempo haciendo un trabajo muy detallado y muy riguroso de revisar en qué gastamos los recursos, y eso nos permitió de entrada poder ir utilizando los recursos en función de las necesidades más urgentes. Por eso, lo del teatro, cuando me enteré del atraso y de la demora, del estancamiento en realidad que tiene esa obra, queremos apoyarla y porque sabemos lo importante que es. Bien. Hablando justamente de recursos en un momento difícil para la economía de nuestro país, en el área de cultura, ¿ustedes creen que va a haber recortes? Nosotros, por supuesto, estamos esperando, como todos los ministerios, que se vaya tomando forma el presupuesto 2019, pero en cualquier caso, el aprendizaje de estos dos años es que hay mucho siempre en la lista de gastos que hace el Estado, siempre hay lugares donde se puede revisar si estamos gastando bien, si el dinero que gastamos, que es de todos los argentinos, provoca los beneficios que nosotros queremos que provoque. Y la verdad es que hemos podido, con mucha comprensión por parte del Presidente, además mucho impulso por parte del Presidente Macri, no sentirnos afectados en términos de ajustes. Por supuesto, la contraparte de eso es la austeridad, es el uso responsable de los recursos, el uso, la administración correcta de los recursos humanos, para que ustedes se den una idea, digo, nuestro Ministerio no tenía cuando llegamos licitaciones públicas, ahora las tiene, nuestro Ministerio no tenía controles biométricos para el ingreso y egreso del personal, ahora los tiene. Todo eso va permitiendo un saneamiento del uso de recursos para la política pública. Y en eso estamos muy orgullosos y contamos con un fuerte respaldo del Presidente cada vez que nos reunimos.